Bueno, daría unos minutos para que entraran otros compañeros, pero en realidad quiero que sea una clase muy breve. La razón es que yo tengo dos artículos. Yo tengo dos artículos y entonces esos artículos hablan sobre un tema muy delicado que afecta mucho los resultados de la educación y me gustaría ponerlos en sus manos y darles algunas instrucciones para que los lean. Ese es el fin, el objetivo de esta clase. Así de sencillo. Yo lo planteo del siguiente modo. Es como presentarles unas fichas de un puzzle, las piezas de un rompecabezas y darles unas instrucciones para armarlo. En eso consistiría la clase de hoy. El tema es difícil y es profundamente complejo. La cuestión está en que el texto, este par de artículos, nos permiten abordarlo, nos permiten iniciar el conocimiento del tema al lector. Claro que es sumamente más complejo, más difícil y abordarlo de manera plena, pues implica un esfuerzo intelectual en muchísimo tiempo. Me parece que es un oteo. Es como cuando te acercas a una baranda y observas ligeramente lo que se encuentra allí abajo. Es un oteo. Otear es mirar de reojo a la inmensidad. Es un problema mucho, muy complejo porque nos referimos al embarazo en las adolescentes. Un problema que afecta gravemente a la educación en México. Es uno de los principales factores que determinan el abandono escolar. Es delicado. Ojo porque un documento tendría un claro perfil teórico en la definición de conceptos claves para explicar el problema. Y el otro sería un texto informativo que trata de darnos las cifras sobre este asunto. Las cifras de una situación más general sobre el estado de los adolescentes en México. Y entonces la propuesta es hacer un contraste, ver cómo se comunican, qué vasos comunicantes vinculan estos dos documentos. Y entonces hacer una lectura que nos lleve a una investigación más profunda acerca de datos y, por supuesto, de principios explicativos que nos ayudan a entender el problema. ¿Por qué esa recurrencia, esa incidencia de un problema tan extendido es un perfil socioeconómico y cultural el que explica esta situación? Entonces los autores, uno es el señor Claudio Ster, un artículo que escribió hace ya unos 16 años con información que obviamente está desactualizada, que podría ser peor o podría tener una evolución positiva. Ahora, no lo sé, eso corresponde a ustedes averiguarlo con un poquito de curiosidad, que revisen los datos y ver cómo ha ido evolucionando. En ese sentido va a servir de mucha ayuda la segunda lectura, que es un artículo que aparece de editorial en el espacio informativo Animal Político. Y que te permite cruzar una información y otra y llegar a algunas conclusiones. Claro que tendría que entrar a otras fuentes, hacer otra, acopiar otra información para ver al día de hoy cómo ha ido evolucionando. Si ha ido profundizándose el problema o si hay algunos visos que nos den esperanza de que se está interviniendo y que se está subsanando esta situación. Que obviamente necesita ser superada, necesita desarrollarse políticas públicas, instituciones para que esta situación no siga lastimando el desarrollo social, desarrollo cultural del pueblo de México. ¿Por qué lo digo en estos términos? Bueno, porque las futuras ingenieras, las futuras médicas, las futuras profesionistas, pues resulta que están siendo madres, pariendo. En condiciones caracterizadas por la falta de educación, la falta de servicios médicos, la falta de asistencia, de cuidado. Y ojo, porque la condición de madre es una condición crítica, de mucha vulnerabilidad. Y esto se presenta en contextos de pobreza que lo hace sumamente delicado, más siendo niñas, más siendo adolescentes. Entonces, lo que es una promesa termina convirtiéndose en una tragedia social. Si fuera una, pero el nivel de incidencia de casos hace que esto implique un reto de salud pública. Lo digo bien, es un reto cultural para el desarrollo integral de la persona, para el desarrollo de profesionistas futuras y también un reto a la salud pública. El primer artículo, se lo voy a, a ver, permítame. Admito a María. Sí, maestro. Ahí está entrando María. El primer artículo. Sí, ya, ya sé. A ver. Permítame. Ya lo tengo aquí, lo comparto. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí, maestro. Este artículo se titula La realidad de la juventud en México. Pobreza, discriminación e incumplimiento de sus derechos. Es una conclusión. Dices, oye, ve un poco más despacio, ¿no? No, no, no. Es que es tan contundente el estado de la pobreza, la discriminación y el incumplimiento de sus derechos, que en el título ya te dan el resultado diagnóstico, ¿no? Dice, la mitad de los jóvenes en un balazo allí, la mitad de los jóvenes en México viven en condiciones de pobreza y otra gran parte ha sido víctima de discriminación y no goza de los derechos básicos en educación y salud. La mitad de los jóvenes no goza de los derechos básicos en educación y salud. Muy delicado. Un diagnóstico muy delicado. Ahorita leeríamos un poquito, unos párrafos para darle ejemplo de cómo podríamos cruzar y cómo podríamos comunicar estos dos textos para enriquecer la perspectiva sobre la situación. El segundo artículo, se los presento a continuación. Es el artículo que les menciono del señor Claudio Sterro. Dice, vulnerabilidad social y embarazo adolescente en México. A mí me parece muy interesante este artículo que pese a tener una antigüedad ya de 16 años y que nos presenta datos obviamente desfasados, es una obviedad. La cuestión está en que el valor teórico del texto lo hace menos atado a sus circunstancias temporales. Le da un valor más general y nos permite adoptar o rechazar en su defecto el marco teórico que nos propone. Es muy interesante y es la importancia de los artículos teóricos. Nos permite abordar algunos conceptos, despejar sus contenidos y ver el modelo, el enfoque, la perspectiva desde la cual aborda un asunto. Entonces nosotros podemos ver aquí, leyendo este artículo primero, por ejemplo, que debemos de entender por vulnerabilidad social y algunas explicaciones, algunos modelos de explicación sobre el embarazo adolescente. Porque eso es lo que le preocupa al autor del Colegio de México. Entonces sale de su propia temporalidad y nos ofrece un modelo para explicar esta situación. Y entonces, en segundo lugar, podríamos leer el otro documento, actualizar los datos y ver qué tanto el modelo que nos propone Claudio Ester influye, se va permeando en el discurso de la ciencia social y se entiende que muchas de las situaciones de los jóvenes se entiende en términos de vulnerabilidad social. Esa es una interpretación tentativa. Dice, por ejemplo, el autor que durante un largo periodo de análisis preliminares, te entrevistas en profundidad con jóvenes y adolescentes las cuales forman parte de un proyecto de investigación sobre embarazo adolescente en el que he estado trabajando durante los últimos años. Resultó muy claro para mí que lo que posteriormente denominaría vulnerabilidad social era el factor sobresaliente que subyace en la incidencia de los embarazos tempranos. Ojo, porque dice, el embarazo es el problema, pero la cuestión está en que a este fenómeno le subyacen elementos que le dan su peso específico en el orden de las relaciones que van determinando la situación, las circunstancias de las niñas, de las adolescentes. ¿Cuáles son esos factores recurrentes, esas características en su contexto inmediato que parece que las condenan? Dice, es la vulnerabilidad social. Y ojo, porque la vulnerabilidad social se entiende rápidamente como pobreza. Pero hay factores en la pobreza que te defienden en contra de la vulnerabilidad. O sea, hay redes de seguridad que permiten que tú superes en contextos de pobreza esa condición de vulnerabilidad social. ¿Cuáles son? Pues las redes de solidaridad. Las redes familiares de auxilio, de ayuda y de atención. Dice, tú puedes tener carencias a nivel material, pero si cuentas con un padre, una madre, con los tíos, en un ambiente de respeto, de concordia, eres una persona que no pasa necesariamente por esta situación de vulnerabilidad social. En cambio, si careces de padre, de madre, de tíos que te ayuden, que te alienten y que te cuiden en un ambiente de violencia, eres una persona sumamente vulnerable. Eres una hoja seca al viento. O sea, vas por donde te lleva el viento y terminas en una cuneta. Vulnerabilidad social de la persona. Dice, ese es el factor. Ahora, ¿qué debo de entender por vulnerabilidad social? Y esa es la parte interesante en la que el autor adelanta un concepto que nosotros tenemos que analizar, tenemos que ver a la luz del otro artículo y entonces enriquecer, aceptar o descartar. Es un trabajo intelectual de una riqueza importante. ¿Por qué? Porque puede ser un escrito de naturaleza científica de cierto espesor teórico y metodológico que nos ayude a abrir los ojos y nos enseñe mucho al momento de abordar otros problemas. Por ejemplo, nos quita la venda de los ojos y nos hace preguntarnos en otros casos y para otros problemas. ¿Qué debo de entender por vulnerabilidad? ¿Qué debo de entender por pobreza? ¿Qué debo de entender por atraso cultural? O sea, nosotros tenemos que ver a la luz de un modelo, de un enfoque, de una teoría, los datos y las cosas. Yo creo que es un ejercicio muy interesante para enriquecer esta cuestión. Para hacernos lectores más inteligentes, más suspicaces. Fíjense cómo continúa, ¿no? Dice, me di cuenta de que las variables que aparecen en la literatura, como aquellas que determinan o influyen en los embarazos adolescentes, no operan de forma aislada o de igual forma en contextos sociales diferentes, sino que es la combinación e interacción entre varios elementos y circunstancias lo que explica por qué tiende a haber un mayor número de embarazos adolescentes en algunos sectores sociales que en otros. Pensé que el término vulnerabilidad social puede expresar muy bien esta combinación de factores y decidí comenzar por ilustrar su significado, lo que constituye el principal objetivo de este artículo. Ahí está una pieza fundamental para armar este rompecabezas. ¿Qué debemos entender por vulnerabilidad social? Hay un apartado concreto que viene a continuación que dice pobreza y vulnerabilidad social, lo cual pone énfasis en el hecho de que una cosa no debe de reducirse a la otra. Son factores, son elementos, un abanico de aspectos que interactúan y se superponen para poner a una persona en esa condición de vulnerabilidad. Pero no hay que desdibujar sus fronteras y confundirlas reduciéndolas a un solo elemento. Cuidado con eso porque puedes tener mucho dinero, puedes tener unas condiciones materiales envidiables, excelentes, de una clase privilegiada. Pero si vives en un entorno donde reina la violencia, donde el ejemplo, el ambiente, esté caracterizado por la violencia o por la posibilidad de sufrir violencia, que no es lo mismo, pero es igual, como dice Silvio Rodríguez. No es lo mismo, pero es igual. Porque el estrés, la vulnerabilidad, la falta de seguridad es latente. No es real, pero es potencial. Entonces la persona vive una vulnerabilidad social, por supuesto. Pese a que sus condiciones nos invitarían a pensar a falta de pobreza que no hay vulnerabilidad. Ojo, ¿no? Dice el autor, tristemente, el factor de la vulnerabilidad social y la pobreza es muy constante. No debe ayudar, no debe llevar a confundirnos, pero sí es muy constante. Combinándose en una auténtica tragedia social para los adolescentes. Y ojo, ¿no? Porque dice, hay otro factor. Me gustaría que ustedes lo descubrieran al hacer la lectura, ¿sí? ¿Cuál es este otro factor tan terco que hace que estos dos artículos se encajen perfectamente bien en el apartado de los problemas educativos de México? Y eso se los voy a dejar porque me gustaría que leyeran todas estas páginas. Son 30 páginas para el primer artículo. Me dijeran, he captado, he captado ya la esencia de esta cuestión. Me centro ahora en el otro artículo y empezaron a vincularlo, a comunicarlo, a hacerlo uno, por decirlo de modo extremo. Y entonces se van a dar cuenta, ¿sí? Que hay, que están en el umbral, que están en la puerta de un problema que vale la pena investigar. Esa sería la meta. Ese sería el kit de esta cuestión. Cuando ustedes comuniquen, levanten esos puentes entre un texto y otro y entiendan cómo se comuniquen, cómo se comunican y empiezan ustedes a hacer una investigación. Ojo, ¿no? Porque hay que resumirlos, hay que hacer una reflexión sobre ambos. Y ya saben que todo artículo debe derivar en una investigación. Entonces se van a dar cuenta de que el propósito se ha cubierto. Ojo, ¿no? No pierdan de vista que hay una serie de cuestiones aquí que son un abanico de propósitos. Se los comenté. Es importante ver el trasfondo teórico. La forma como un autor plantea sus conceptos como instrumentos desde los cuales ver y comprender una realidad. Esta parte teórica, esta parte metodológica, esta parte técnica que va condicionando toda la explicación del autor usualmente es es omitida. Nosotros vamos inmediatamente a darle legitimidad, crédito, como si fuera la realidad. Y no nos detenemos a explorar, a cuestionar y a revelar esta otra dimensión. ¿Desde qué punto de vista está hablando el autor? ¿Quién tiende por cada uno de los conceptos que es Grime? Entonces nos volvemos cautivos lectores que somos presas de los planteamientos porque los aceptamos o porque simple y llanamente los desconocemos. Es un lector poco inteligente. Yo pienso que este artículo tiene ese valor. Los artículos científicos en general que nos llevan a leer como indagar que es la verdadera lectura que debe hacer un universitario. Leer como indagar hacer una labor inquisidora en la investigación la pregunta el dato y por supuesto el contraste el cotejo entre artículos. que ahí es donde cobra toda su relevancia este trabajo práctico que vamos a hacer. Ya que tengan este planteamiento más o menos resuelto pueden leer 10, 15 páginas se van a enganchar y van a leer 20, 25, 30. ¿No? Hay un apartado de biblioteca bibliografía ¿sí? Donde el autor hace acotaciones a sus planteamientos y que vale la pena conocer. Vale la pena leer porque ahí se trabajan con un poco más los matices. Una acotación donde se plantean algunas precisiones que es interesante que es interesante conocer. Los artículos hay que leerlos completos, ¿no? Por supuesto. Pero el ejercicio va de otra cosa. Que cuando tú empiezas a ver la información vas leyendo como en espejo el otro artículo y vas viendo cómo se comunica uno y otro. Una cosa que nos pasa poco en una sociedad escasamente lectora porque cuando leemos un artículo pasan meses antes de que leamos otro ¿y qué pasa? Pues que sobre otro tema cuando leemos otro artículo allá un año después que se parece que se asemeja ya olvidamos el artículo original y entonces no vemos esa comunicación esa comunicación que hace realmente aparecer con toda plenitud con todas sus consecuencias también el mundo de la lectura ¿cómo se comunican los textos? ¿cómo dialogan entre ellos? ¿cómo parte del entramado problemático de los conceptos intelectuales con los que se teje la realidad humana? Nosotros estamos deficitariamente formados como lectores porque no tenemos ese encuentro no sabemos cómo un autor se comunica con otro autor cómo el señor Ester se comunica con el señor Wersch cómo el señor Wersch se comunica con el señor Jerome Brunner como Jerome Brunner se comunica con Vygotsky y cómo Vygotsky se comunica con Karl Marx ese entramado ese tejido fino de los conceptos que suponen estados de la cuestión y de un debate continuo sobre la realidad social y entonces eres un lector y entonces escribes un ensayo es la coronación de el lector ¿no? porque toda lectura debe de seguirle una pesquisa toda lectura celosa inquisidora despierta debe de seguir un ensayo un texto un texto que debe ser el siguiente capítulo el siguiente apartado en una historia que siempre pues es preliminar otro telerati y otro pondrá otro pequeño paso en el ascenso es un verdadero ascenso existencial es un verdadero ascenso al conocimiento y la verdad yo sé que en esta etapa posmoderna el concepto de verdad pues ha caído en desuso y lo que tenemos es una bola de oportunistas pícaros y sinvergüenzas diciéndonos que la verdad no existe que la realidad no existe que es algo que hacemos a modo porque las realidades son líquidas y estamos en la posverdad son esos charlatanes pícaros oportunistas claro que la verdad existe lo que pasa es que la realidad tiene una forma que es el propio debate público honesto de las ideas ¿de acuerdo? es dúctil es dinámico es dialéctico pero eso no quiere decir que no exista ojo ¿no? porque hay mucho troán este mucho troán tratando de de manosear este asunto de la realidad la verdad con estos conceptuelos ¿no? bien pues ese es el ese es el reto miren yo le leí le leí unos párrafos a en el otro artículo le leo algunos aquí para que vean cómo se insinúa más allá de que toquen el mismo problema ¿no? dicen bueno pues si es que toca el asunto de los jóvenes pues es obvio que se comunica no, no, no no es que estén en el mismo campo de preocupación es que hay que ver cómo se cómo enfoca no, no, no puedes estar en el mismo problema y es diametralmente opuesto que vale la pena también tener ese ese esa experiencia ¿no? un un esteta un crítico del arte que hace un análisis desde una obra y viene otro y desde un enfoque exactamente el mismo cuadro hace un análisis diferente que es el diálogo social es la riqueza de percepciones y de entendimientos pero el encuentro entre estos dos textos es de otra naturaleza ¿no? fíjense dice de los casi 40 millones de jóvenes que habitan en México casi la mitad de ellos viven en condiciones de pobreza ¿ha sido víctima de algún acto de discriminación o se le ha impedido el reconocimiento de sus derechos? ojo porque más allá de la pobreza como vulnerabilidad social la vulnerabilidad social va e impacta en este asunto el reconocimiento de los derechos de la persona cuando se atenta contra tus derechos o cuando un estado no puede garantizar los principios la dignidad y los derechos de la persona pues es un estado franco de vulnerabilidad la pobreza forma parte de la vulnerabilidad porque es un obstáculo para que tú cumplas esos derechos no puede entenderse de otra manera el derecho a la vida el derecho a la alimentación el derecho a la salud el derecho a la seguridad el derecho a un techo el derecho a una identidad a un hombre a una familia pues son situaciones de vulnerabilidad entonces empiezas a darte cuenta que hay una comunicación más allá de que se toque el asunto del estado grave en el que viven los jóvenes que dice son 40 millones son 40 millones de jóvenes que pasan por esta condición la mitad está en pobreza la mitad está entonces como dice aquel autor en vulnerabilidad es un universo de personas que están en una situación de vulnerabilidad o que son víctimas de discriminación o que no ven sus derechos cumplidos y respetados ojo no dice en el marco del día de la juventud que se conmemora este domingo el consejo nacional para prevenir la discriminación dio a conocer las cifras que revelan el panorama que atraviesa la juventud mexicana en materia de acceso a derechos y falta de oportunidades vulnerabilidad de todo esto te grita vulnerabilidad social falta de oportunidades de qué tipo de muy diversa índole para el cumplimiento pleno de las necesidades de las personas el deporte el trabajo las actividades recreativas etcétera etcétera pero no son más importantes que otros elementos que otras necesidades de un orden espiritual y subjetivo yo les planteé la clase pasada una persona necesita de cuidado el reconocimiento y el respeto tanto como necesita el agua el alimento o el descanso somos seres sociales gregarios y culturales y eso significa que necesitas el amor el cuidado el respeto el reconocimiento que otros te alienten que otros esperen de ti porque ese esperar de ti es algo que te compone y que forma tu identidad en una situación de violencia son elementos que se caen a pedazos y que dejan expuesto al interperie a la persona eso forma parte de la violencia por eso la violencia es uno de los fenómenos que visto sociológicamente tiene un fuerte impacto en las sociedades necesitas necesitas un tinglado una panoplia de expertos de políticas de instituciones y mucho tiempo y dedicación para trabajar y sanar heridas sociales formadas por la violencia cuando nosotros podamos superar la situación de violencia por la que estamos pasando producto de los cárteles producto de las autoridades cómplices y producto de un contexto internacional que demanda que protege y que alienta al narcotráfico desde las más altas esferas del mundo financiero desde las más altas esferas del mundo político porque esto no es casual esto no es casual esto no es producto de una mente maestra de un vago que tomó un arma un cuerno de chivo en la sierra no, no, no no, no, no esto es producto de un entramado de complicidades articuladas hasta las más altas esferas y que han usado y han inducido la construcción de un castillo de impunidad hasta lo más profundo de las comunidades perdidas pobres miserables en las sierras mexicanas y de toda Latinoamérica que obtienen los beneficios más raquíticos del mundo de la violencia los beneficios más jugosos del mundo de la violencia están allá en quienes las promueven que muchas veces no están en estas latitudes pertenecen al mundo de las finanzas y están en la city de Londres y están en Wall Street ellos toman los billetes y los cuentan mientras el país va haciéndose pedazos y el mundo entero va en harapos entonces la situación de pobreza la situación de vulnerabilidad la situación de miseria la situación de violencia necesita la participación de un amplio número de profesionistas para curar las heridas profundas y tercas que quedan en el tejido social y no es un asunto que pueda borrarse de la memoria colectiva y de la cultura de las relaciones socioculturales que sostenemos cotidianamente ¿por qué? porque se van quedando en términos de representación como actos legítimos y entonces esa violencia que está en el ambiente tú vas y la ejerces contra tus hijos contra tu esposa la ejerces contra otros es que te has vuelto presa te has vuelto víctima de una cultura de la violencia donde el ejercicio de la violencia se ha legitimado en distintas esferas de la vida el narcotráfico ha hecho un daño profundísimo en ese sentido y sus cómplices también ¿no? bien veremos nosotros cifras como la de el siguiente párrafo y entonces se hace interesante pues estar comunicando un texto y otro ¿no? ahí está el reto ahí está la invitación a que se haga la lectura si nosotros avanzamos sobre el siguiente párrafo vamos a ver que vale la pena salir incluso de los dos artículos y buscar los datos que nos permiten ponernos al día dice de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de la Juventud INJUVE que hay que buscar en internet habrá más datos en México hay 37.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años los cuales representan el 31% de la población dices ¡ah caray! en este rango de edad ya es una tercera parte de la población quiere decir que México es un pueblo muy joven muy joven solo de los 12 a los 29 años ya tenemos casi una tercera parte de la población dice ¿cómo se dividen? entre estos 6.8 millones tienen entre 12 y 14 años número importante 10.8 millones entre 15 y 19 y 10.7 millones entre 20 y 24 y 9.3 millones entre 25 y 29 ojo ¿no? de los 29 para abajo hasta los 14 12 perdón ya tenemos una parte importante de la población mexicana si le sumamos los años menores tenemos casi la mitad ¡ojo! porque si sumamos más de 40 años que es un hombre joven ¿no? yo tengo 40 años y soy productivo soy una persona económicamente activa y soy joven ¿no? digo perdón que me eche tantas flores ya no me cueso el primer hervor pero sin duda si tú sumas hasta los 50 años ves una persona productiva ¿qué es lo que pasa? que tenemos más de 60% de la población o sea ya estamos por las dos terceras partes de la población es una absoluta mayoría ¿qué es lo que tenemos? que es un país joven de niños adolescentes y personas productivas ¡ojo! ¿no? le digo que les dejo varias misiones aquí secretas en la lectura de estos artículos cuando empieza el artículo uno y otro a abordar el asunto de la educación dices madre mía cuánto potencial desperdiciado ¿por qué ese potencial desperdiciado? y aquí entra una cuestión que va a comprometer y que va a hacer sufrir al análisis porque si nosotros queremos hacer un análisis que vaya en el sentido de revelar los factores profundos que permiten explicar por qué razón una importante capa de la población que debería de estar incesantemente preparándose ha abandonado la escuela ¿por qué razón? los jóvenes el futuro esto va más allá del cliché es que son el futuro son el futuro porque es la semilla es el potencial productivo y por supuesto ahí están las promesas para transformar el país para darle su carácter en el futuro ¿y qué es lo que pasa? pues que han abandonado la escuela que han abandonado la formación que están ojo como ninis lo plantee en la clase pasada ¿sí? que señalaba que la palabra nini nace como un concepto despectivo de la derecha conservadora mexicana como son insensibles les causaba gracia ¿no? y hablaban de los ninis como esa parte de la población que ni estudia ni trabaja ¿cuál es el resultado? porque tenemos una auténtica tragedia social de personas que en lugar de estar formándose y estar trabajando y estar cooperando con el esfuerzo social de la labor y la creación que no es lo mismo ¿no? el trabajo cotidiano pero también el trabajo creativo pues están holgazaneando parasitando porque no encuentran expectativas porque no quieran no, no, no hay una situación psicológica allí muy delicada en el caso de Japón hay una situación de abandono de desgana de ponerse al lado del camino como dice el cantante argentino y dejarse abandonado y necesitas políticas públicas que permitan a las personas integrarlas con sentido a la vida productiva son personas que se abandonan porque se destruye el propio sentido de la existencia ¿por qué? pues necesitamos hacer un análisis muy serio no andarse burlando inventando palabras necesitamos hacer un análisis serio de corte sociológico para que nos ayude a entender esta dimensión psicológica de los muchachos los jóvenes las muchachas las niñas que terminan en una en una estancándose anímicamente y perdiendo perdiendo la oportunidad de formarse bien les digo este artículo puede servir como un umbral para entrar a todas estas cuestiones e ir más allá por supuesto ir más allá eso ya lo dejaría a su criterio yo hago la invitación ahí está el trabajo y si tú te dispones pues aprender si tú tienes esta hambre vas animando este deseo por trascenderlo inmediato por darle una explicación por redefinir las palabras y ver que te dicen a la luz de datos que vas resaltando ¿no? a la luz de esa de esa teoría que vas forjando poco a poco los temas aparecen como como verdaderamente excitantes y entonces de lector pues pasas a un verdadero investigador ¿de acuerdo? este me parece que sería redundar el tiempo se nos ha acabado les les pido que vuelvan a entrar a ese link nada más para redondear y despedirnos ahorita no quería no quería este cortar tan abruptamente se acababa el tiempo y les invitaba nada más que volviéramos aquí para agradecerles nuestras clases van a ser siempre breves van a tener este formato a veces nos vamos a ver en la semana a veces va a bastar que yo les mande un artículo y les diga qué es lo que vamos a hacer con ese artículo pero por el momento me pareció muy interesante tener estos dos artículos hacerles algunas observaciones para inducirlos a hacer un determinado tipo de lectura y me pareció entonces oportuno hacer esta clase así en Zoom en ocasiones voy a grabar simplemente la clase y se las envío y todo esto todo esto todo esto que estamos haciendo está reflexionando estar escribiendo permanentemente yo les voy a enviar esta clase también yo creo que la puedo combinar con la clase que se titula jóvenes en situación de riesgo que son clases que se comunican mucho hacer una sola y que ustedes se den a la tarea de ver toda la clase y hacer una reflexión sobre ella breve puede ser dos cuartillas una cuartilla y media bien redactada porque ojo dicen que escribirse aprende escribiendo lo cual supone una burrada muy grande una cacafonía muy fea y necesaria que no explica nada pero lo cierto hay que escribir para ir juzgando la claridad o lo ofuscado que están las ideas y darles otra forma e ir forjando con las palabras ir forjando las ideas propias hay que ir haciendo un análisis de todo esto hay que decirle a los demás compañeros y nada me resta despedirme agradecerles su presencia mandarles un abrazo y pedirles que se cuiden mucho si es muy importante esto pedirles que se cuiden mucho porque anda mucho mucho terco que se cree inmortal yendo al béisbol y sirviendo como vector para estar reactivando esta infección que ha costado muchas vidas muchas vidas hay que cuidarse bueno mando un abrazo cuídense mucho y hasta la próxima hasta pronto hasta pronto hasta pronto pídese bye bye gracias bye chau chau